Hey, hola babies, hola susitos, ¿cómo están? Espero que te encuentres súper 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 bien El día de hoy tenemos un unboxing de algo que nos mandaron Gismet, este producto lo pueden encontrar en su página oficial Su sitio web, que ahí tienen muchos muchos juguetitos Para ti, para ella, para él, para ella, tienen de todo, de todo, de todo Váyanse a dar una vueltita Ya saben que aquí somos Team Explorar, Team Conocer otras cosas Team Ser Felices, porque estos juguetes sirven para ser felices Porque todos merecemos ser felices Los pueden encontrar en su página oficial o también por Amazon Este unboxing va a ser muy especial ¿Por qué? Porque yo nunca he probado algo así Viene súper bien guardado, algo muy discreto para que nadie lo vaya a encontrar en tu cuarto Hoy vengo muy de trencitas que voy a abrir Yo sé que muchas personas le tienen miedo a esto o lo ven como un tabú Pero yo creo que estos aparatos sirven, sí, para las personas solteras más que nada Pero también para las personas que están en pareja Y pues el hombre en este caso tenga algún problema Vamos a empezar a abrir ¿Ves? 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 Esto está increíble Tiene diversas vibraciones Tú lo pones en tu cuarto ¿Y quién va a pensar lo que es esto? Tu mamá te va a decir Ay, ¿qué es eso? Ay, ma, nada Es un dragoncito que me gustó Pero tú solamente vas a saber la realidad Esto vibra Esto vibra Tiene muchos modos de vibrar Mira No sé si alcanzas a ver la vibración Tiene diferentes modos de vibrar Pues sí, está intenso Ese es como el más intenso Formitas y todo Tiene trae su cargador Es como una fundita Está súper suave Y muy, muy discreto Para tenerlo en casa Este aparatito viene Con un control remoto Que lo pueden estar manejando Terceras personas o todo Y es su cargador Está súper cute, la verdad Ahora sí Vamos con lo siguiente Que es la máquina Esta máquina Tú la conectas A la luz Y hace su trabajo Sola Sola Parece una guitarra Está muy coqueta La verdad es que no sé cómo se utiliza Está muy chistoso Porque la van a sacar Y van a decir Que es una guitarra Órale Nunca van a adivinar Lo que en realidad es eso Simplemente Wow Qué bonita tu guitarra Te toca una canción Que te lleva a los esterfiches Ok Y vamos a armarlo Perfecto Supongo que esto va aquí Ya vengo con otro outfit Porque Tenía que buscar Cómo era que se conectaba esto Porque no encendía Yo dije ¿Qué pasa? No sé hacerlo Pero me di cuenta Que era por el control Que la pila que le puse No era la adecuada Ya le puse una que sí sirve Hasta vean El control está bien mono Este aparato funciona así Se supone que Este es como la maquinita ¿No? Y aquí Tú le vas a poner Pues tu Consolation Y Lo que va a hacer Esta máquina Es que Realmente Está muy curioso Lo que hace la máquina Vamos Vamos a conectarla A la luz Entonces Tú Desde tu control Le vas a ir Subiendo La velocidad Guacha Guacha Puede ir Lento Y Le aumentas Lo voy a poner De esta manera Para que lo puedas Apreciar mejor Vamos a Vamos a ver Cuántos niveles tiene Máximo 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 Ojo 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 Si tú Si tú dijiste No Ya 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 Estoy bien Pues ya lo detienes Si no Diferentes modos Ah Diferentes modos Ok Pues estos son Todos los modos Que tiene Esta Maquinita Muchas Personas dirán No Pero es que Una máquina No suple A una persona Real Una máquina Nunca va a ser Igual Ya lo sé Bebés Ya lo sé Pero Pónganse En un caso Extremo Ponto Una persona Discapacitada También Si te quieres Ahorrar Muchas Enfermedades Y transmisión Sexual Y Lo bueno Es que Pues estos Aparatitos No solo hay Para mujeres También Hay para hombres Así que Métanse A la página Y vean Cuanta cosa Hay Que son cosas Súper Interesantes Como les digo A mi me encantó El que me pedí Que este Dragoncito Por Pues no sé Si sea mala suerte Para mi O buena suerte Pero El dragoncito No lo pude Adaptar Aquí Vienen con unos Especiales Unas entradas Especiales Que son Para esto Recuerda Que tengo Código de Descuento Que lo puedes Utilizar Muy Bien Pues Y nada más Que experimentar Cosas Nuevas Yo digo Que para eso Venimos al mundo Para experimentar Cosas Siempre Que está Bien curioso Muy curioso Muy Muy curioso La verdad Y A parte Pues Bueno Si tú te lo pides Y lo tienes ahí En tu cuarto En tu recámara Nadie Nadie Se va a imaginar Lo que es Porque En Gismith La discreción Es lo Primordial O sea Tú te imaginarías Que es eso Yo La verdad Es que no parece Una guitarra Bueno Pero si ya lo encuentran Con lo demás Pues Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser La forma de envío Es Hasta tu casa Tú lo pides En internet Como una compra Así normalita Lo pides Puedes pedir Desde Amazon O su página Y te llega Hasta tu casita En una forma Discrita ¿Qué pasó? ¿Qué te enviaron? ¿Qué pasó? ¿Qué te enviaron? ¿Qué es eso? Hija No mamá Nada Pedí una Una guitarrita Para ahí ponerla Y acomodarla Así es Como se ve Se pone En unos palitos Paradita Y ya pues Tú te podrás Acomodar ahí Como mejor Quieras Están bien curiosos Estos Nuevos Inventos De la chaviza Pero pues Siempre hay que verlos De forma Positiva Y pues Nada bebés Espero que les haya gustado Este videíto Y Déjenme su comentario ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo utilizarían? ¿Y para qué Lo utilizarían? Te mando un beso En tu carita Y No olvides Usar mi código De descuento Te quiero mucho Te quiero ver feliz Que te brille El cutis Y nada mejor Que Así Fíjense que Mientras más Tengas En tu vida Mejor cutis Y buen humor Tendrás Se los dijo Su amiga Mary's Porque Es lo que Les conviene Bye bebés